Hola, hola, buenas tardes, bellas almas, ¿cómo están? Aquí su amiga Nieves Martínez, transmitiendo desde la Ciudad de México. A ti que te estás uniendo en estos momentos, hazme saber desde dónde te estás conectando, si se escucha bien, por favor, me encanta tenerte aquí, estoy feliz de tenerte el día de hoy y me encantaría saber pues desde dónde te estás conectando y también es muy importante saber cómo te estás sintiendo para mí en estos momentos, porque hoy vamos a hablar de un tema crucial, porque están ingresando altas frecuencias y lógicamente, Alba, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos, saludos, súper, se escucha perfecto, ah, muy bien, ok, por Instagram me contestan, bueno, si no te has suscrito a mis canales, este, voy a aprovechar para saludar, María Terapia, saluditos, este, un abrazo, Pau Herrera, un abrazo, bendiciones, en Instagram me encuentras como Nieves, La Paz Interior, si aún no te has suscrito a mi canal, pues te invito a que lo hagas, bienvenidos a todos los nuevos, hay muchísimas personas nuevas en la comunidad, bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por su amor, su confianza, este, por, eh, Facebook también me encuentras como Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior, y también te puedes unir al grupo El Secreto Mejor Guardado, que es una comunidad con casi dos mil participantes, este, también, donde comparto otro tipo de información, también en Telegram, eh, me encuentras como Nieves Paz Interior, y hay otro grupo donde comparto también otro tipo de información que no se puede compartir por estas redes comúnmente, y me encuentras en YouTube como Nieves Martínez, mmm, entonces, pues estoy feliz el día de hoy, y está la energía a todo lo que da, mis amores, cuéntenme ustedes, cómo se van sintiendo, cómo están, eh, buenas noches, Marce, buenas noches, Héctor, buenas noches a todos, feliz de estar aquí, tengo muchas cosas que contarles, porque, bueno, muchas personas de pronto me preguntan, a ver, Nieves, pero, ¿cómo es todo esto que estamos haciendo todo un cambio en el ADN? ¿Qué es lo que supone este cambio de la frecuencia de Sumam? Eh, yo siento todos esos síntomas, pero no sé, no tengo idea de qué es lo que está pasando. Hola, Moksa, eh, saluditos, hermosa. ¿Qué es lo que está pasando? Siento todos esos síntomas, de verdad, que cada vez que publicas algo de los síntomas, es que ahí estoy, eh, muchísima gente, todo el fin de semana, ay, no, es que de verdad, no aguantaba el cansancio, el agotamiento, me faltaba el aire, estaba agotada, este, tenía un, una tristeza, un coraje, de pronto me entraba alegría, este, toda una serie de cambios, insomnio, sin poder dormir, yo en lo personal, ayer, este, me salí de una comida, y me sentía yo como hinchada, así que llegué aquí a casa, y me sentía como, como si, como si la, como si no me entrara la piel dentro de mi propia piel, era una sensación de, de tener que, como que expandirme, eh, no sé si alguien más lo sintió así, pero era una cosa extrañísima, de veras, este, y con un fuego interno, así, porque además en las noches, últimamente han sido unos sudores, este, como si entrara en combustión cósmica, así, eh, como si me prendieran un boiler interno, una cosa impresionante, eh, como, como se, como la van llevando ustedes, todos estos síntomas que estamos sintiendo tan potentemente, con toda esta energía ingresando, hemos tenido un fin de semana, de unas, eh, subidas en el día, y bajadas, impresionante, porque ayer teníamos como treinta y tantos hertz, este, ingresando, y de pronto llegamos a setenta y dos, este, fue impresionante, la gran combustión, hemos caído un poco, pero quiero decirles que ha habido una gran explosión solar, estamos, eh, elevando frecuencialmente en nuestros cuerpos de forma impresionante, y ahorita les voy a contar un poquito de qué se trata todo este proceso del ADN, porque biomolecularmente estamos haciendo un gran cambio, y algunas personas me preguntan, pero, ¿cómo es eso de que estamos haciendo un gran cambio biomolecular? de qué se trata todo esto, y voy a tratar como de, de, eh, resumir un poquito de qué se trata todo esto, eh, que es algo que llevo hablando muchísimos años, pero lógicamente muchas más personas se van sumando, muchas más personas van despertando, muchas más personas cada vez van siendo más conscientes de todo esto que se está sintiendo y percibiendo, van dejando a un lado todas estas dudas, y van entendiendo que están viviendo un proceso de evolución, de ascensión, eh, y que forma parte de este proceso evolutivo que estamos entre todos generando, entender que, eh, el ADN, eh, es, eh, realmente, eh, la manifestación física de lo que eres, eh, se trata del aspecto físico de tu alma, o sea, eh, en el, en tu ADN, está toda tu configuración, todas tus memorias, todo lo que tú has vivido, todos tus registros sacásticos, está en tu ADN, eh, y esto es bien importante que lo entiendas, eh, si tú ves, eh, y te las recomiendo, se las recomiendo impresionantemente, eh, una serie que hay en Netflix que se llama Mi Otra Yo, eh, van a entender perfectamente, eh, cómo es que todo lo vamos cargando en nuestro ADN, cargamos nuestras memorias, cargamos, este, nuestros ancestros, cargamos a nuestro linaje, cargamos, eh, absolutamente todas las creencias, todos los viejos dolores, traumas, memorias, absolutamente todo, y entonces, en estos momentos que está ingresando tanta luz en el planeta, eh, y la rejilla electromagnética está sumamente activa, con todos estos nuevos códigos, con todas estas nuevas activaciones, con todas estas nuevas frecuencias, pues lógicamente, la, eh, el ADN que representa la plantilla biomolecular que tú tienes de tu, de tu cuerpo, está haciendo un cambio, está haciendo un cambio que se hace cada cierto tiempo, y en, en estos momentos estamos pasando del carbono al silicio, nuestra plantilla, este, de ADN, es algo que está mutando, está haciendo todo este cambio para pasar a la, a la plantilla, Adán, Kazmónica, Micaélica, Chris, cristal, crística, realmente cristal, este, eh, viene del silicio, que es un cristal, y esta es la plantilla crística, entonces, eh, no estoy inventando nada, no es algo que yo me esté, esté sacando de la manga, en su momento el doctor más, eh, 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 Lagalli, hizo, eh, que es un profesor de ciencias muy renombrado, descubrió justamente que el silicio puede modificar el ADN, y todo esto es parte del proceso evolutivo que tenemos, eh, en, en la evolución de nuestra especie, del homo sapiens, que está dando un salto cuántico, a una especie, este, lógicamente, como el ser humano galáctico, con una especie inmortal, ya con, con los 48 cromosomas, con todas las hebras de ADN, eh, físicas, y las hebras de ADN etéricas, todo, eh, activado. Esta, eh, biología tridimensional, en la que nos hemos movido hasta la fecha, que, eh, nos permite medir a lo largo, a lo ancho, y en lo profundo, por eso es tridimensional, de tres dimensiones, está cambiando, está alquimizándose, del carbono al cristal, eh, pasando al silicio, que es una vibración con una octava más arriba, y eso nos da una nueva versión, del nuevo humano, este, de quinta dimensión. Gracias a todos los que están compartiendo este video con más personas, gracias a todos por sus likes, gracias a todos por sus estrellas, por sus superchats, este, y gracias a todos por compartir toda esta información, eh, entonces, eh, tenemos que entender que cuando, cuando se coloca un trozo de madera en el fuego, se quema, eh, porque, eh, todo lo que queda es el elemento carbono. Ahora, si se pone un diamante, que es lo que representaría, este, eh, el pasar al silicio, si se pone un diamante, su estructura va a permanecer, este, y no se quema, eh, no se, no se maltrata. Entonces, este proceso que estamos haciendo, que estamos pasando del carbono al silicio, es un cambio al químico. Entonces, todos estos sudores, todos estos cambios, todos estos síntomas que estamos sintiendo tan potentemente, forman parte de este proceso biomolecular que estamos sintiendo. Y cada vez que vienen portales, lunas llenas, este, activa en todo nuestro, en nuestro ADN, y en todos nuestros chakras, que son los vórtices energéticos ligados, y todas nuestras, este, vértebras que están ligadas a los diferentes dimensiones, este, activamos, eh, potentemente, y que todo esto se lleve a cabo. Lógicamente, no lo podemos hacer todo de una vez, porque, eh, sería, este, quedar fumigados, o sea, si, si la luz solar, este, y los rayos fotónicos que están sintiéndose, realmente lo hiciera, hiciéramos el cambio de una vez, eh, sería, eh, una locura donde todos quedaríamos fulminados, este, inmediato. Entonces, es un proceso que está costándonos como humanidad hacer, es lento, porque nuestros cuerpos están sumamente densos por el tipo de alimentación, por el tipo de pensamientos, eh, por el tipo de emociones, por el tipo de, este, carga que traemos, este, de etéricamente en nuestro, en nuestro ADN también de, de vidas pasadas, eh, y espiritualmente todo esto hay que armonizarlo. Entonces, ¿por qué siempre hablo de alcalinizar? Porque hay que llevar todos estos cuerpos a estado neutral. Hay que sanar las memorias, hay que sanar el tipo de pensamientos que tenemos, hay que sanar las emociones que tenemos, hay que liberarnos de todo lo tóxico que hay dentro de nuestro ADN. Todos estos programas tóxicos solo dificultan el propio proceso de ascensión, que ya de por sí es bastante complejo. Entonces, bien importante, porque, lógicamente, eh, todo, todo el proceso que estamos haciendo, eh, desde el 2012, eh, para acá, que ha sido sumamente intenso, ahora viene un tiempo de mega aceleración, que ya lo estamos sintiendo en el último año y pico de forma poderosa, pero se va a ir súper acelerando, ¿eh? Hay algunas personas que de pronto me dicen, ¿y esto cuándo se va a acabar? Pues no, todavía falta bastante. Entonces, realmente, mejor pregunta de, ¿qué tanto has trabajado? ¿Qué tanto has sanado, liberado, perdonado, dejado ir? ¿Qué tanto has cambiado tu sistema de creencias, tu tipo de alimentación, tus hábitos, eh, qué tanto has descargado? Porque, lógicamente, para pasar a ese estado de iluminación y a este nuevo, este, y a esta nueva codificación, pues tenemos que empezar a vivir toda esta transformación, ¿no? No todo el mundo va a hacer este proceso, esto está más que claro, muchas almas, a nivel de almas, van a elegir irse antes de que, eh, de hacer todo este proceso, y muchas personas no van a resonar con este proceso de ascensión, esto está bien, ¿eh? No podemos hacer, o no podemos intentar que alguien, eh, entienda todo esto. Entonces, lógicamente, aquellas almas que sí han decidido cambiar su estructura, este, celular, eh, pues acompañarán en este proceso evolutivo a, a madre tierra, en esta nueva era, en este nuevo ser humano galáctico, y podrán ascender, ¿eh? Sin dejar y sin salir de sus cuerpos, sin abandonar sus cuerpos físicos. Estamos en un proceso muy intenso, con lo cual pasas a un estado, a un estadio, este, completamente diferente. Nunca antes en la historia del universo, este, que tiene cientos de miles de años, ¿eh? Los seres han dado este, los seres humanos han dado este salto evolutivo al mismo tiempo y de manera consciente. Entonces, lógicamente, eh, todo este proceso, eh, tiene que ver con el nuevo viaje, eh, del ser humano galáctico, el, el nuevo nacimiento de, que está dando a luz, al nuevo amanecer galáctico, al nuevo ser humano galáctico, ser humano galáctico, Coradis, se le ha llamado solar, se le ha llamado de diferentes formas, ¿no? Pero lo que sí abre es un nuevo ciclo cósmico. Es un nuevo, eh, ciclo que es un punto sin retorno. Ya no hay marcha atrás para volver a, a lo de antes. Lo de antes ya no existe, porque ni siquiera esa vieja matriz, ¿eh? Ya no existe a nivel de esa rejilla planetaria, no existe más, ¿eh? Entonces, por eso se está desmoronando absolutamente todo, y por eso estamos viendo una caída de los cuatro jinetes del apocalipsis, tan anunciado en su momento, este, que no representa más que la caída de los bastiones que, 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 que sostenían, este, la matriz 3D, a nivel de ciencia, política, economía y religión, están desmoronándose, están cayéndose, eh, y entonces todo este viejo jueguito tampoco se sostiene ya. Entonces, cuando el ser humano cambia hacia la nueva espiral, en la nueva línea de tiempo, porque es su propio proceso evolutivo, el proceso de ascensión, de pasar a la quinta dimensión, es justamente pasar al siguiente nivel superior que nos toca vivir a los humanos en este proceso de evolución y de ascensión. Si estamos hablando de ascender, ¿qué es lo que está ascendiendo? Es nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de conciencia está pasando a nivel del siguiente nivel evolutivo. Entonces, aclaro que la evolución para la raza humana es para la raza humana y la ascensión es el proceso que nos acompaña en simultáneo para el alma humana. El alma humana pasa al siguiente nivel evolutivo, con lo cual estamos en un proceso importantísimo como humanidad para dar el siguiente paso y por eso estamos viviendo un salto cuántico porque estamos saltando de la tercera dimensión a la quinta dimensión, ya que la cuarta dimensión se vive en el plano astral, en el plano etérico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que dar el salto y no nos podemos quedar en la cuarta porque nosotros tenemos que evolucionar en la materia porque somos seres físicos finalmente. Entonces, tenemos que evolucionar en una dimensión física y la cuarta no tiene esta fisicalidad. Entonces, tenemos que pasar de la tercera a la quinta. Esto representa un salto conciencial y representa además darte cuenta justamente de que nada de lo que ves es real y que nada de lo que ves es lo que parece. Entonces, esto a nosotros que estamos tan acostumbrados a vivir bajo una óptica de ver para creer, realmente el juego dimensionalmente cambia porque ahora entramos en la existencia y en la conexión con el ser y entonces la dimensión, la visión es creer para ver. El juego cambia. La perspectiva y la óptica nos invita a dar un salto absolutamente diferente. ¿Cómo se hace esto? Desde una amplitud de conciencia. Ya activando todos mis chakras y todos mis cuerpos. Pasamos de la mente racional a el modo conciencia y pasamos de la razón al corazón. La conciencia es el estadio superior cognitivo. A través de la conciencia conectamos con el corazón amoroso, conectamos con la llamatrina, activamos las células y el ADN, activamos el código del amor incondicional que vamos a activar todos los seres humanos como raza y a esto se le dice el estado crístico que fue justamente este volverte a la imagen y semejanza de lo que hizo Jesua Emanuel en su momento en su encarnación. Entonces el envase donde estamos, donde está nuestra alma es en el cuerpo humano. Estamos haciendo todo este cambio para hacer mucho más elevada nuestra frecuencia y nuestra vibración. Es decir, en todo este proceso estamos realmente pasando a sufrir estas grandes mutaciones internas. O sea, debido a toda esta fuerza externa se nos está como presionando en todos nuestros átomos, en toda nuestra biología biomolecular para realmente activar todos los electrones, protones y los neutrinos para que realmente toda esta expansión genere el cambio y la morfología de los propios elementos de tu cuerpo. Las partículas de luz que son llamadas fotones van a ser las causas de todo este cambio en el átomo, en la materia de la tercera dimensión, cuyas partículas se están llevando a una vibración y a una velocidad a través justamente de toda esta frecuencia, es human, que ingresa en el planeta y que ya les he explicado muchas veces que antes era entre 7 y 10 hertz y ahorita, como el fin de semana tuvimos 72 hertz, la semana pasada tuvimos 85, o sea, están ingresando realmente altas frecuencias lumínicas que producen una combustión en el cuerpo humano, así como en la rejilla electromagnética del planeta que está ligada directamente a tu campo electromagnético. Entonces, ¿por qué hice toda esta acotación? Porque me preguntan, ¿y por qué pasa esto? ¿y por qué? Bueno, este video va a quedar con toda esta información y creo que es una información muy útil y muy necesaria para este momento que estamos viviendo. Entonces, la morfología del ser humano va a mutar al elemento silicio, lo que va a hacer que nuestro cuerpo va a ser más sutil, más liviano, más cristalino, es un elemento cristalino que de hecho en griego significa Cristo, significa cristal, ¿eh? Entonces, representa justamente hacer este cambio en la propia espiral Fibonacci y esto en la genética humana es un proceso muy intenso porque nos lleva en la filosofía mística a activar el Cristo interno que significa el nivel espiritual superior, un nivel que está más allá de lo ordinario, del ser humano común, ¿no? Entonces, este proceso nos lleva a unificarnos con el uno, con la fuente universal, a reconocer esta esencia crística dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que hay muchísimos estudios, si pueden buscar muchísima información en la red, ¿eh? Que nuestro ADN es un biocomputador, los científicos lo tienen muy claro, ¿no? Entonces, las investigaciones científicas han llevado a que a mayor conciencia y a mayor desalojo del carbono y de todo lo que ya es obsoleto en programas, en nuestros cuerpos, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, etcétera, representa poder activar nuevos códigos, nuevos enlaces del ADN, nuevas activaciones, con lo cual se activan las funciones mediúnicas, psíquicas y espirituales que en estos momentos el ADN ha tenido desconectadas, porque hemos estado funcionando con dos hebras de ADN y se están activando las 10 restantes, ¿no? Es para quedar en 12 más 1, ¿no? Que serían las 13 hebras de ADN completas. Entonces, lógicamente se activarán la telepatía, el contacto interdimensional, las frecuencias mediúnicas, este, montones de formas de conexión. Entonces, en estos momentos, ¿qué tenemos que empezar a darnos cuenta? Que estas altas frecuencias, el proceso en el que vivimos al estar subiendo la frecuencia a la Tierra, al estar haciendo este cambio planetario, estamos haciendo todo un proceso muy intenso que nos lleva, este, a eliminar y a experimentar síntomas súper poderosos, síntomas súper potentes, ¿eh? Por eso, de pronto, este, sientes una gran tristeza o sientes que tu mundo se está desmoronando porque creías que tenías unas creencias, unos principios, unos valores, una forma de dirigirte en la vida y de pronto tu mundo, este, cae, tienes miedo, tienes ira, tienes tristeza, tienes pensamientos negativos, está en estos momentos demasiado, este, como si estuviéramos en una gran licuadora emocional donde muchas cosas se están moviendo a unos niveles para que todos y cada uno de nosotros hagamos el trabajo, ¿eh? que nos corresponde, no es que la Tierra va a venir a hacerlo, no es que el Sol de acción va a venir y con las descargas ya ahí queda, todos estos síntomas se están acelerando, se están poniendo sobre la mesa para que tú tomes conciencia qué es lo que aún no has trabajado y qué es lo que necesitas explorar y trabajar, obviamente, cada uno de nosotros trae sus propios, este, su propio trabajo, su propia historia, sus propias adicciones, sus propias destrucciones, sus propios comportamientos negativos, sus propias formas, pensamiento de engañarse o mentirse a uno mismo, sus propios entornos tóxicos, hábitos, personas, lugares, adicciones, entonces, ¿qué es lo que necesitas soltar de una vez para sentirte mejor y mejor? porque en estos momentos que está ingresando tanta luz, tanta fuerza lumínica, tanta luz fotónica, este, con luz gamma de alta frecuencia, donde empieza a ver todo esto lo va a empezar a brotar, es como, como si, eh, llegara a tu sótano, a tus profundidades y empezara a mostrarte absolutamente todo lo que habías escondido debajo de tu alfombra o todo lo que estaba en tu sombra que no alcanzabas a ver en, en, en tu parte, este, oscura y realmente te lo va a empezar a revelar una de las formas de revelártelo es también con toda esta energía, este, cristal, diamante, arcoiris ingresando en estos momentos, ¿por qué? porque se necesita reconfigurar absolutamente todo tu engrane y todos tus chakras para que realmente la energía arcoiris se active en cada uno de tus vórtices energéticos y empiece a irradiar, eh, ya ves que en cada uno de los vórtices representa, este, la unión con diferentes partes y órganos de tu cuerpo entonces empiece a irradiar esta luz para bañarte, eh, y realmente recodificarte en el nuevo nivel, eh, para, este, que alcances el siguiente gradiente energético que vas requiriendo en este proceso entonces, es un proceso muy intenso, mis amores, eh si va quedando claro cómo, cómo es el proceso, eh, que estamos, este, viviendo si, si me, me doy a entender, háganme saber porque no les leo entonces, es muy importante, en estos momentos, mis amores, eh gracias, gracias, ah, perfecto bueno es muy importante no dejar que nada negativo quede dentro de ti, eh es muy importante sacar, gritar, liberar, dejar ir, perdonar, meditar, transmutar trabajenlo con llama violeta, trabajen, rompan contratos, trabajen, este, entren en meditaciones de perdón o sea, todo lo que se te está mostrando en estos momentos es momento de soltarlo, eh ya no es momento de cargar más equipaje entonces, por favor, mis amores dense a la tarea de trabajar con ustedes mismos porque viene un ciclo mega intenso que si no pasamos bien esta etapa lo que viene se va a poner más duro y tupido entonces, este, expresa tu verdad no dejes que nada negativo se quede, eh, ni negativo ni tóxico eh, sácalo de cualquier manera gritando, cantando, expresando, dibuja, crea, muévete eh, saca, eh, todo lo que, lo que te genera dolor tristeza, escríbelo eh, realmente libera todas las viejas energías no dejes nada en, en tu ADN cargando todavía porque eso se va a somatizar de una forma muy rápida y al somatizar se va a convertir en enfermedad eh, se va a convertir en enfermedad porque acuérdate que enfermedad significa sin firmeza divina en tu interior entonces, cuando tú realmente hagas este trabajo interno si no puedes hacerlo, pues busca una terapia estoy a tus órdenes, lo que se te ofrezca me puedes contactar por mi WhatsApp al 55, 61, 94, 01, 36 más 52 si estás, este, desde fuera de la República Mexicana y en estos momentos es muy importante que tú te des el tiempo y el espacio para trabajar en ti para ahondar en ti, eh porque es un momento de una gran liberación y de una gran codificación es decir, se libera algo pero el vacío como tal nunca permanece entonces ingresa lo nuevo hay que acceder a las nuevas frecuencias entonces, es momento de alto descanso es momento, este, de dejar salir absolutamente todo eh, llora, si necesitas llorar, llora si necesitas gritar, grita si necesitas, este, expresar eh, buscar a alguien a quien necesites cerrar un ciclo de dolor que ha estado permanentemente perdona, libera, suelta sal de los viejos bucles y de, me hizo y me dijo y le dije y entonces, sal de, 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 de de ese viejo cuento por Dios déjate estar, este en la vieja película trayendo el pasado una y otra vez al momento presente y enturbiando las aguas cristalinas que están ocurriendo y corriendo por, eh tu interno este es momento de mantener la purificación las vestiduras eh, eh lo que yo llamo en mi libro que lo puedes encontrar de la adversidad a la plenitud mi proceso de sintonía con el ser es un gran momento de limpiar las vestiduras eh de todos tus cuerpos a nivel físico a nivel mental a nivel emocional a nivel etérico espiritual de purificarlos de llevarlos al estado más prístino y lógicamente toda esta luz te está mostrando es como como si entraras con una gran linterna con una gran lupa cósmica este dentro de una habitación y empezar a iluminar eh que es lo que aún queda todavía este eh sucio dentro de ti o sea lo que no está lo que está tóxico lo que no está prístino lo que realmente este tóxico se va a poner este una gran lupa para que realmente lo lleves a la luz lo lleves catárticamente al nivel más elevado entonces es muy importante que este eh estés en contacto con la naturaleza con el agua que te des baños de sal baños de plantas que el el agua con sal de grano te limpia este realmente eh prende velas escribe todo esto que te trae atorado todo esto que traes aquí vomítalo escríbelo y quémalo y deja que el fuego lo libere háblale y agradecele a todas estas experiencias realmente este que 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 te haya traído tanto aprendizaje o sea deja de ver este absolutamente todo con dolor o con tristeza o con o con ay me hizo no agradecelo eh gracias a que aquel o aquella te hizo tal o cual cosa el hecho de que tú accionaras y reaccionaras de manera distinta habla de tu amor de tu compasión habla de quién tú eres habla de cuánto has crecido habla de cuán amoroso eres y empieza a ver las cosas con una percepción es decir con una visión y conciencia más elevada y ahí se producen los cambios mi amor ahí se produce la magia la alquimia por completo porque entonces lo agradezco lo bendigo agradezco los sucesos agradezco el aprendizaje y me dejo de quejar me salgo de la víctima para entrar en la heroína en el autor de mi propia historia y esto me da la maestría y la sabiduría que necesito para este momento para este siguiente paso porque hay grandes bendiciones para la humanidad en estos momentos entonces es parte fundamental de entender y aceptar que estamos viviendo y lógicamente integrar todas estas nuevas frecuencias porque es un momento energéticamente esta semana super poderosa y ustedes saben que yo siempre hablo de la energía en función de cómo poder aprovechar de la mejor manera estos eventos cósmicos y energéticos junto con el planeta a mi favor de eso se trata de que toda esta recodificación del ADN que estamos viviendo realmente yo la puedo usar para mi propio este beneficio entonces venimos de un momento donde estamos con el portal de leones la resaca de la luna llena o sea es como si nos hubieran metido así en un en un gran saco y nos hubieran sacudido por todos lados y estuviéramos realmente debatidos en la en la en la licuadora todo lo que da ¿no? entonces es un momento importantísimo porque podemos sentir en estos momentos la necesidad del cuidado personal pero es necesario e imperioso el descanso y podemos sentir un gran choque ¿eh? que viene con las nuevas energías que se van a presentar a partir del 22 ¿no? entonces lógicamente necesitamos en estos momentos darnos estos días hasta el 22 donde va a cambiar absolutamente toda la energía es un momento de todavía atreverte mucho a abrir tu chacra cardíaco de expansionar el corazón de atreverte a ver las cosas desde el amor a tener compasión y amor por ti a estar en una sintonía y una frecuencia de decir me amo me perdono o sea no pasa nada me equivoqué no pasa nada soy humana y bueno fue una experiencia más que la tenía que vivir de esa manera entonces este momento es una gran purga que se está llevando del plexo solar del corazón del timo de toda esta liberación de las viejas este de las viejas energías y esto está destinado a que nos lleve al siguiente nivel para ayudarnos a aprovechar y a llegar a nuestro poder estelar a nuestro a empoderarnos y a recuperar nuestro propio poder personal y estelar en multidimensión entonces lógicamente este momento antes de entrar a la energía este de finales de la semana que nos lleva a una energía más intensa donde ya nos llevará a una mayor sanación o sea si haces este trabajo esta semana cuando lleguemos a la energía de Virgo este este proceso de sanación y de limpieza te va a llevar a altas frecuencias espirituales más de comunicación y te va a llevar a un estado de conexión muy profunda muy de conectar con tu yo superior entonces es un momento de entrar en en la alineación eh virginal que representa poner en pureza poner crísticamente poner prístinamente a todas tus emociones es decir a todo lo que tú eres eh aceptarlo amarlo integrarlo y acercarte a esa misión a ese destino a este resurgir que tiene tu alma en este nuevo proceso entonces hay una gran disposición para eh expresar nuestras pasiones esta semana desde nuestro corazón nuestros sentimientos los honestos los más puros los que expresan tu verdad y poder encauzarlos al siguiente nivel evolutivo entonces eh es un momento eh en que no tengas miedo de mostrarte vulnerable porque el mostrarte vulnerable te hace eh te hace sacar la parte más humana y también la parte más sensible y femenina de ti misma entonces esta parte amorosa no importa lo que diga el mundo este cuando te muestras realmente siendo quien eres en tu parte más eh honesta más íntegra más vulnerable realmente eh es eh sacar absolutamente toda tu esencia femenina que permite abrazar la energía masculina para que realmente se produzca la alquimia y se empodere el sagrado femenino y masculino en ambos entonces automáticamente cuando se empoderan y se integran ese sagrado femenino y masculino se produce esa activación de la kundalini y te lleva a un siguiente nivel evolutivo entonces es una semana muy mágica bella alma que quería compartir con todos ustedes es yo sé que es mucha información vuelvan a ver el video dos, tres veces porque realmente eh si estás listo para dar este salto lo vas a entender muy bien y vas a empezar a comprender que todo ha tenido un propósito que todo ha tenido un para qué que estás llegando a por lo menos un punto de equilibrio y que esto te permite redireccionarte y acomodarte en el siguiente gradiente energético y en el siguiente nivel evolutivo entonces estos días es muy importante que nos demos paso para integrar estas altas frecuencias para integrar estos códigos que me decían los guías va a ponerse muy heavy todavía en dos entre entre mañana y pasado vamos a sentir otro gran subidón de alto nivel que lo vamos a resentir potentemente no entonces en estos momentos y quería este un poco leerles esta canalización en dense el tiempo de integrar estas frecuencias y los códigos que se están descargando en estos momentos que traen sabiduría plenitud curación sanación equilibrio paz fuerza valor amor inteligencia compasión benevolencia y una gran fe una gran fuerza estelar en sus corazones porque les conecta con la multidimensionalidad y son energías y frecuencias muy poderosas para ello es necesario y les nos dicen los hermanos este este estelares es necesario ser muy cuidadosos con el uso de la palabra en estos momentos pues esto esta tiene un poder y una fuerza de crear y manifestar rápidamente en todo momento y con esta alta frecuencia vibracional es fundamental darte cuenta de la frecuencia y vibración que estás emitiendo en todo momento utilízala ¿eh? utilizarla inadecuadamente produce una gran distorsión y contamina el planeta ¿eh? aunque tú no lo creas a través de tus palabras puedes estar siendo una entidad muy tóxica para el planeta y para todos los que te rodean entonces contamina el planeta así como tus pensamientos también contaminan a todos tus hermanos tómate el tiempo necesario para que la mente y el personaje es decir el ego ¿eh? puedan procesar y digerir este cambio de frecuencia al que están sintiendo y se pueda transmitir el resultado de cada experiencia a los diferentes niveles de tu ser necesitan integrar todos estos cuerpos para que tu ser entre en el silencio divino y madure con paz y calma las vivencias para que sean un peldaño más en tu propio proceso evolutivo integrarse representa aunar sumar todas las partes que componen el yo para quedarse en la esencia del ser entonces realmente sea amoroso y paciente contigo mismo con tu espíritu y con tu hermano reconocete en ese punto donde todos somos uno estas activaciones forman parte de la activación de los 12 chakras y de las 12 hebras de ADN donde están desplegados en estos momentos los poderes psicológicos y espirituales altamente evolucionados que están latentes en ti con estas nuevas frecuencias y energías descargándose en el planeta en la actualidad se están abriendo todo el potencial y activación de las 12 hebras con los habilidades y talentos que a mayor verdad y honestidad a mayor sentimiento en tu corazón e integridad se irán desplegando ante ti esto todo tiene la activación a través del chakra corazón a través del amor ingresa ingresa en meditación para activar los conocimientos de tu ADN celulares y traer de vuelta la sabiduría que poseían en la Atlántida y en muy en otras vidas la mayor recomendación en estos momentos es pasar tiempo activando tu ADN y activando tu cuerpo de luz para acceder a todo este potencial por lo tanto encuentra el tiempo y el espacio para quedarte quieto y tranquilo en silencio divide uno de modo que puedas recordar quién eres realmente sintoniza con todo tu potencial pide ayuda a los maestros y a tu familia galáctica y la gran sugerencia que te hacen los hermanos estelares es abrirte a lo desconocido ya que hay un misterio grandes misterios esperando a desplegarse y una buena parte del cual todavía desconoces no lo puedes poner en tu mente porque es desconocido para ti entonces no puedes acceder mentalmente desde lo conocido desde algo que que está en la en el universo mental no lo puedes ubicar todavía entonces ábrete a estar listo para recibir lo nuevo no importa como sea o como venga porque así es como vas a recibir ya que hay misterios esperando a desplegarse y una buena parte de los cuales todavía desconocen permanezcan abiertos ya que puede llegar la nueva información y puede llegar y que se habiliten estas antiguas memorias a una sabiduría muy antigua que está a punto de salir a la superficie hacia tu conciencia consciente tómate tiempo para tomar las decisiones con calma ya que es probable que no dispongas del cuadro completo hasta obtener esta información los misterios están esperando a desplegarse y esto va a traer una gran claridad a tu vida y a tu día tu corazón desplegará un gran amor empezarás a sentir una chispa amorosa una forma nueva de conducirte de ver amor belleza verdad empezarás a sentir amor por los animales por tus hermanos por los niños por las personas que te rodean no tendrás ya ninguna gana de discutir o de entrar en conflicto la verdad es que todo te va a empezar como a como a resbalar o sea realmente no hay no hay deseos de entrar en pleitos ya hay una gran conexión con todos tus hermanos con los animales es más puedes empezar a conectar con si tienes un perro un gato este como si te estuvieran hablando vas a poder hasta hasta leer la mente de los niños o de las personas que amas y empezar a saber telepáticamente que están pensando si entras en alta frecuencia desde el amor mantente conectado porque este poder te traerá una gran sensación en tu corazón de amor y dicha y mensajes y sensaciones que serán canales ellos de alta conexión telepáticamente habrá una gran conexión para este conectar con tus animales o con tus animales de poder pues inclusive pues conectar con los dragones con los unicornios con tus hadas con tu águila o con tus animales de poder y practicar el vacío interno en el silencio en la ecuanimidad en la tranquilidad para desde ahí poder recibir sin distorsión y acceder a los mensajes superiores a través de ellos esto será muchísimo más fácil si tu alma percibe gratitud satisfacción amor regocijo gozo dicha y estás haciendo actividades que traigan inspiración gozo todo lo que traiga alegría y dicha a tu espíritu te ayudará a estar mucho más conectado y te será mucho más fácil abrir los canales de conexión y estar conectado a la wifi del universo y con las altas frecuencias y los hermanos galácticos los hermanos estelares que estarán disponibles para ti la risa y la alegría lo son todo en este juego por eso siempre Yesua decía dejad que los niños se acerquen a mí y hablaba de los niños porque es la pureza del corazón lo que realmente te conecta con Dios Padre Madre entonces pregúntate qué problema tienes en estos momentos ahora mismo de manera real cuál es tu problema de algo que te inquiete y qué deberías estar haciendo y no lo estás haciendo y vas a obtener respuestas pide la información y la guía divina y realmente se te va a abrir muchísimos los caminos para ello bien importante la rendición rendirme yo solo sé que te pongo esto máster porque yo no sé qué hacer con ello y realmente no interfiero ni interfiero con el espíritu divino ni interfiero con mi yo superior te lo encargo y realmente suelto el control eso realmente es empezar a rendirse y a dejar que actúe el bien mayor absolutamente entonces te recomiendo mucho este trabajo porque realmente es un proceso muy intenso la rendición es una sabiduría simple pero súper profunda que implica ceder soltar más que oponerse al flujo de la vida de querer controlarlo todo al contrario yo fluyo y si quieres hacer algo pues realmente pregunta si es lo adecuado hazlo ahora mismo y no estés pensando tanto dudando tanto de algo que quieras hacer toma acción ve ya por ello no importa si te caes no importa si no lo logras no importa si no sale como esperabas date la oportunidad de experienciar a eso viniste entonces ten experiencias que de todas vas a sacar aprendizaje al fin y al cabo viniste a un planeta escuela que es un laboratorio de experiencias entonces pues a eso viniste a poner tus propias experiencias no las experiencias de otros no importa que la riegue entonces eso es bien importante deja de ser un elemento pasivo deja de ser un elemento este donde realmente no estés este proactivo en todo momento entonces elige y toma acción cada elección te lleva a una decisión atrévese atreverse es fundamental en todo momento estás eligiendo tanto si haces como si no haces también es una elección entonces todas esas cosas todas esas ideas que estás creando están en el campo cuántico si tú no las llevas a cabo alguien las va a tomar y las va a bajar para llevarlas a cabo entonces más vale que seas tú porque si es una idea tuya pues por algo es entonces cuando escuches un pensamiento cuando escuchas un pensamiento no sólo eres consciente del pensamiento sino también de ti mismo como testigo del pensamiento y ahí es donde aparece una nueva dimensión de conciencia entonces una de las prácticas espirituales más poderosas es la de meditar profundamente entendiendo que todo es efímero todo todo muere pero yo también morí ayer muere una vieja yo y renace esta mañana una nueva yo y siempre estamos muriendo entonces cuando realmente no estamos apegados al personaje y nos damos la oportunidad de cambiar y no entrar en estas estructuras tan rígidas realmente puedes meditar sobre la mortalidad de todas las formas de todas las cosas y entonces te das cuenta de que hoy estás a una elección de cambiar tu vida elige de nuevo toma una nueva elección no pasa nada ¿eh? ay es que yo ayer pensaba bueno esa era la nieve de ayer hoy soy una mujer nueva y diferente entonces no seas tan estricto contigo mismo con tus estructuras con tus viejas formas pensamiento con lo que pensabas ayer con lo suelta todo eso que no te ha llevado más que a circunstancias que necesitas trabajar entonces atrévete a darte cuenta que todas esas formas también son ficticias ¿eh? que son parte de algo que tú has creado y que necesitas soltar para crear una nueva dimensión de conciencia entonces cuando eres testigo realmente dejas de juzgarte de esa manera tan estricta y tan fuerte ¿no? entonces la forma física también se disuelve ¿no? date cuenta de que también los pensamientos mueren también todo va acabándose ¿qué es lo que sí permanece? ¿qué es lo que es eterno? tu esencia divina lo que tú eres en verdad esa sigue estando allí ¿eh? esa es eterna tu existencia tu esencia divina en todos los planos esa es eterna esa va a permanecer en el tiempo más allá de que cambies de este vehículo o no ¿eh? entonces cuando cesa ese esfuerzo compulsivo por alejarse de la presencia del presente de esta conciencia del momento de la hora surge la alegría del ser surge el que permitas que que afluya en ti toda esta alegría de de sentirte vivo no de estar vivo de sentirse vivo que es sentir al ser vivo fluyendo en en una dicha armonía no sé este si si me alcanzo a explicar es realmente sentirlo desde el corazón desde el amor no es lo mismo estar vivo que sentirse vivo entonces todo lo que fluya desde tu corazón y y realmente se expanda para el bien mayor puede ser difícil para algunos entender esta nueva catarsis este nuevo movimiento pero realmente cuando empiezas a ver y a envisionar todo para el bien mayor de la humanidad empieza a surgir una belleza una alegría un cambio de los colores empiezas a ver las formas empiezas a sentirte uno con el todo uno con el universo uno con tus hermanos uno con espíritu y empiezas a disfrutar de cada momento sin cuestionar tantas las cosas o meterlo en la estructura todo con la alegría del corazón del corazón eterno de la eternidad de sentir el amor que es justamente eso esa existencia eterna realmente sintiéndola viviéndola gozándola inspirándola y fluyendo adentro de ti entonces esta este es un momento también bellas almas que me decían los hermanos estelares esta es una época que tú ya has pagado con creces bellas almas las hemos pagado con creces en múltiples vidas entonces es un momento en miles de años de encarnaciones de haber pasado por muchas este patoaventuras realmente entonces reclama en este tiempo y posees el poder para hacerlo reclama tu derecho divino reclama lo que te ganaste en todas las encarnaciones y los hermanos mayores y los hermanos estelares están deseosos de entregarte toda esta riqueza todas estas bendiciones toda esta abundancia que es para tu mayor bien en tu propio proceso evolutivo para que tu alma se enfrente a los nuevos retos y realmente el amor divino trae para ti este gran saco lleno de energía personal de amor de nuevas frecuencias todas estas bendiciones que ya te ganaste por derecho divino entonces realmente di si acepto y reclamo ahora lo que me pertenece por orden y derecho divino con comprensión con compasión con bondad me comprometo realmente a este nuevo ciclo evolutivo de manera consciente de manera presente de manera amorosa de manera compasiva y haz que brille en tu corazón reclama todo esto porque ya es tuyo bella alma y tienes todo el derecho eres un ser crístico divino eres hecho a imagen y semejanza de la fuente con lo cual tienes todo el derecho a todos estos regalos maravillosos y divinos no tengas duda no pongas duda ni incertidumbre en tu corazón todo lo contrario abraza la incertidumbre y abraza el amor que ya es en ti este es el mensaje de los hermanos estelares junto con toda esta explicación del ADN espero que realmente te haya dejado este claridad del momento evolutivo que estamos viviendo del momento que estás estás accediendo como como alma como conexión este al yo soy a esa frecuencia crística que se está activando en tu corazón y que puedas entender el proceso que estamos viviendo como humanidad que es verdaderamente grandioso grandioso espectacular y de verdad te deseo un camino maravilloso para que realmente eh lo lleves de la mejor manera y este eh frecuenciando tu ser a las más elevadas frecuencias eh pues bueno espero que haya sido de su agrado todas las dudas yo los leo eh todas las preguntas todos los comentarios eh gracias a todos los que compartieron este video en sus muros en otros grupos porque me ayudan gracias a los que este mandan sus estrellas sus felicitaciones gracias por sus likes gracias por acompañarme gracias por su amor infinito son muy amados por mi y por la fuente universal los amo les mando un fuerte abrazo de mi corazón al suyo namaste bella alma que tengas una feliz y bendecida semana por cierto te invito eh si no te has inscrito aún al congreso de líderes te invito eh a que lo hagas el sábado estaré como ponente internacional en el congreso de líderes este donde dejamos los datos con amado y este gracias por compartir todos mis videos y todos eh los posts nos amo bendiciones mmm